Estos serían los síntomas del coronavirus y cómo prevenirlo. Se dio a conocer que tras el brote de coronavirus en Wuhan, China, 17 personas han muerto y centenares se encuentran hospitalizados. La Organización Mundial de la Salud convoca un comité de emergencia en Ginebra para analizar si se trata de una emergencia internacional. Han informado sobre los síntomas que provoca este virus. Fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía, dolor de músculos, problemas gástricos, diarrea y malestar en general. Se recomienda acudir inmediatamente al médico en caso de presentar síntomas y se tenga antecedente de haber viajado a China o haber estado en contacto con algún enfermo confirmado en el nuevo coronavirus 2019. El virus puede haberse transmitido originalmente por contacto directo entre animales y humanos o como muchos virus simplemente por el aire. Actualmente este virus se transmite por vía aérea, es decir, por hablar o estornudar o al tener contacto con material fecal humano contaminado. Por tratarse de una nueva cepa de coronavirus, hasta el momento no existe una vacuna, pero existen algunas medidas para prevenir. Lavarse las manos regularmente, especialmente después del contacto directo con personas enfermas. Evitar el contacto cercano con personas con infecciones respiratorias agudas y con animales de granja vivos o muertos. Cubrir boca y nariz, hay mascarillas de carbón activado que brindan mayor protección que un cubrebocas normal. La Organización Mundial de la Salud convoca a llevar estas medidas de seguridad para reducir el riesgo de infección. La Organización Mundial de la Salud convoca a llevar estas medidas de seguridad para reducir el riesgo de infección.